¡Eso! Bienvenidos todos ustedes una vez más a este reencuentro semanal de Miradas de Fe, su espacio favorito, ¿verdad que sí? Yo feliz de estar de nuevo con todos ustedes aquí juntitos, ¿verdad? Y saludando de inmediato a nuestro reverendo padre Alexander Baez y nuestra compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo la pasaron? Bien, bien. Padre, pero mire el fan club es fuerte. Esto me encanta, pica y se extiende como hay un programa por ahí. Pues déjeme decirle que hasta el mercado llegamos, gracias al Señor. Me confundieron con una persona muy allegada a mí, que se parece bastante a mí y la saludaron. Así es que Antonio, gracias por estar en sintonía toda la semana con nosotros. Dios le bendiga. Algún día lo conoceré en persona, ¿verdad? Y sobre todo también, perdón, y sobre todo saludar a todos ustedes en sus hogares y sobre todo a toda la filigresía de la parroquia suya, Padre Santa Lucía Mártir, que estuvimos allá compartiendo con los misioneros, pero especialmente al trío o al cual teto de las menores. Señores, Mercedes y sus hermanas, muchísimas gracias por siempre estar ahí en fidelidad, igual que todas las demás parroquias y comunidades que siguen toda la programación de Televida, pero en especial Miradas de Fe. Eso, también no se pueden quedar la gente de mi parroquia, claro está, de Santa Lucía Mártir, como decía Evelyn, estas hermanas que siempre nos siguen. También un saludo muy especial para Miledis y Poppy, allí en Buenavista Primero, y a todos los hermanos de la parroquia y todos los que nos siguen. También a Rafael Germosén, que el Señor también les bendiga a todos y a todas las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Así es, también a Inmaculada TV, Padre. Claro. Los fieles seguidores de Inmaculada TV, donde pasan este programa, Dios les bendiga y gracias de verdad por estar con nosotros. Y a mi parroquia, San Mateo, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la Fe, es que yo soy de muchos lugares. Soy de todas, Padre. Y sobre todo feliz que esta semana, Padre y Evelyn, se celebra el Día de las Madres. Así es, el Día de las Madres. Y ese día, aparte de ser el Día de las Madres, tiene una otra importancia para mí, que yo estoy de aniversario de la nación sacerdotal. Ay, Padre, por felicidad. El día 29 de mayo. ¿Cuántos años, Padre? 18 años. Ah, que mayor de edad. Entro en la mayoría de edad. Esa es la felicidad tan hermosa. Qué bueno, qué bueno. Que el Señor le dé la fortaleza para seguir hacia adelante, porque es fuerte. Eso, eso. Muchísimas felicidades, Padre. Que yo le ayude a seguir ese camino tan hermoso que usted eligió. Eso. Y agradecido, como decía Evelyn también, de estos hermanos que vinieron desde Costa Rica, para darnos gratis lo que gratis han recibido. Ha sido una alegría también compartir con ellos allí en la parroquia y en todos los lugares que han visitado, llevando también una palabra de Dios, una palabra de vida, una palabra de consuelo. Así que también desde acá, un saludo muy especial para todos ellos que están allí en nuestro hermano, país de Costa Rica. Así que un saludo y un abrazo grande. Y por qué no se me ocurre que podamos nosotros también a ir a misionar y desde allá hacer un Miradas de Fe. Así es. Todo es posible para el Señor. Eso es así. Pero antes, vamos a una bendición, a ponernos en manos de Papa Dios y hacer el resumen semanal. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias también por este programa, porque nos has llamado a dar gratuitamente lo que hemos recibido también gratis. Te pedimos que nos conceda la asistencia al Espíritu Santo, que sea el que nos ilumine, que ponga las palabras justas en nuestros labios, que nos dé la sabiduría para poder compartir la fe con los hermanos que nos siguen a través de este programa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, estamos tratando el tema del matrimonio. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es el matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, estamos refiriendo al matrimonio canónico. Porque, como decíamos en el programa, a muchas cosas hoy día se les dice matrimonio, pero existe el matrimonio canónico como Dios lo ha querido. La unión del hombre y la mujer con esta bendición que viene de Dios y este derroche de dones que también regala el Señor a cada una de las parejas que contraen matrimonios de sacramento para que puedan llevar adelante una vida cristiana. Decíamos que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Que aquello que salga de ahí no se puede llamar matrimonio. Dios lo ha querido así, dice, hombre y mujer lo creó. ¿Y lo creó para qué? Para que vivieran en comunión. Dice que el hombre estaba solo, dice el libro del Génesis, porque los animales no eran una compañía adecuada para él. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos una ayuda adecuada para él. Tengan presente esta palabrita, una ayuda adecuada. O sea, que la mujer es la ayuda adecuada para el hombre. Y dice que le hizo caer un sueño a Adán y de la costilla de Adán formó a Eva. Se la entregó por esposa. Este se alegró muchísimo esta vez y que es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y entonces Adán y Eva, como dice también el Señor, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se irán los dos una sola carne. En eso consiste el matrimonio. En hacerse una sola carne. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se complementan. Recuerden que la imagen de Dios, decíamos, no es simplemente el ser masculino o el ser femenino. La imagen de Dios es la humanidad. Por eso el hombre y la mujer son los que hacen presente la imagen de Dios. Y más aún cuando vienen los hijos, que decíamos también que los hijos son el fruto del amor del hombre y de la mujer. Este amor que se manifiesta en los hijos y que hacen presente también mucho más adecuadamente la imagen de Dios. Yo decía que Dios es trino. Es un solo Dios, pero a la vez es trino. Tres personas distintas y una sola divinidad. Y esa es la imagen que nosotros debemos también llevar de Dios. Ser comunión. Eso es la familia. Una comunión de personas. Así como Dios tiene comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso decíamos también la importancia de prepararse bien para el matrimonio. Decíamos que antes de tomar esta decisión, hay que pensarlo bien y hay que conocer muy bien a la persona con la que yo quiero contraer matrimonio. Decir, esta es la persona con la que yo deseo compartir el resto de mi vida. Porque si no es así, entonces mejor no casarse. Porque el matrimonio, decíamos, no es un experimento. Ah, vamos a casarnos y vamos a ver lo que pasa. A ver si nos va bien. No, no. No se trata de eso. El matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y decíamos también que hay muchas cosas que amenazan al matrimonio. Cuando el matrimonio se está realizando, hay un interrogatorio. Los novios van libre y voluntariamente a contraer matrimonio. Y se dice que deseo a esta mujer, deseo a este hombre, en el caso de la mujer, deseo estar con él, que sea mi esposo, que sea mi esposa, hasta que la muerte nos separe. Y decíamos que hay muchas cosas que quieren separar el matrimonio. El dinero, las redes sociales, el chisme, muchas veces la falta de comunicación. Entonces, todo eso debemos tomarlo en cuenta antes de dar este paso. O sea, ya yo no vivo para mí. Mi vida cambió. ¿Por qué? Porque ahora hay otra persona a la que yo también me debo. O sea, subir cada día a la cruz. Eso es el matrimonio. Morir a mí, a mis gustos, a mi yo, a mis deseos, a mis placeres. ¿Para qué? Para satisfacer a la otra persona. Yo decía, cuando uno se va a casar, es decir, ¿qué puedo yo aportar para que esa persona sea feliz? Si ambos piensan de la misma manera, entonces van a luchar para que la felicidad se dé dentro del matrimonio. No simplemente pensar, esa persona me va a hacer feliz. Yo quiero estar con esa persona por lo que esa persona me está ofreciendo. No, no. Es pensar, ¿yo qué le ofrezco para que ella sea feliz? ¿Yo qué le ofrezco para que se pueda realizar también? ¿Qué ofrezco yo de mí? ¿Estoy dispuesto a darme? ¿O simplemente es cuando yo quiera, cuando me da la gana? No, no. Recuerden, esa es la persona que yo elegí para compartir con ella toda mi vida. También recordemos, perdón padre, también recordemos que estuvimos hablando la semana pasada que la iglesia no divorcia, sino anula el matrimonio. Y que la nulidad no es en todos los casos, porque hay gente que dice, podrían decir, ¿no? Ah, bueno, no divorcia, pero anula. Entonces, pues vamos a anularlo. No es así tan sencillo. Decíamos que una nulidad matrimonial, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que la iglesia verificó que ahí nunca hubo matrimonio. No es decir, ah, sí, había un matrimonio, pero por esta o aquella razón vamos a dejarlo sin efecto. No, no. Es que nunca existió. Y entonces, ¿cómo es eso, padre, de que nunca existió? Porque para que haya un matrimonio se necesitan varias cosas. Primero, un consentimiento libre. Por eso se pregunta, ¿viene libre y voluntariamente? Si hay alguna cosa que le coacciona, hay alguien que le está presionando, hay alguna circunstancia que le presiona, entonces ese matrimonio no fue libremente. Y si se descubre que al final no fueron libremente el matrimonio, entonces se declara como nulo el matrimonio. Lo otro es, por ejemplo, decíamos, cuando se descubre que hubo una mentira. Y en una mentira también vamos a explicar un poquito más adelante de qué clase de mentira puede ser, porque ya tenemos que ir a un corte. Así es, padre. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Así que hay que pensar muy bien antes de asumir ese compromiso para que después no pase, como muchas parejas que quieren entonces anular o divorciarse y no pueden. Ustedes quédense ahí, continuamos, no se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por mantener la sintonía con nosotros. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre lo que es el sacramento del matrimonio y lo que conlleva jurar matrimonio hasta que la muerte no se pare ante el Señor. Eso, entonces decíamos, antes de ir a la pausa, que la nulidad matrimonial hay diferentes casos por los cuales se puede dar. Lo primero que hay que tener presente, que lo tocamos también la semana pasada, es que para comenzar el proceso de nulidad debe haber primero un divorcio civil. Porque recuerden que cuando uno se casa por la iglesia también está el matrimonio civil. Entonces, ¿por qué se pide esto generalmente? Primero, para asegurarse de que estas dos personas realmente ya no piensan seguir juntos. O sea, es importante que tengan por lo menos, qué sé yo, dos años de separación, algo así, para no comenzar un proceso y que después resulta que no, que ellos vuelven a estar juntos y demás. O sea, buscar primero esa seguridad de que no quieren realmente estar juntos. Lo segundo es que hay que ver que no en todos los casos hay una nulidad matrimonial. De hecho, en la menor parte de los casos se ve que hay nulidad. ¿Por qué? Porque si el matrimonio se descubre que, como decía anteriormente, hubo una mentira, por ejemplo, hubo algo que la persona, ya sea él o ella, no dijo, una cosa que pudo agravar, que pudo poner en peligro el matrimonio, y se descubre después que esa persona mintió, entonces ese puede ser un motivo, por ejemplo, para la nulidad matrimonial. Puede ser también que la persona tenga otra familia y que esta persona con quien se casó no lo sabía y él nunca lo dijo. O que estaba casado anteriormente, o sea, que está cometiendo una bigamia, porque ya le está casado, por ejemplo, por el civil y no se supo nada hasta después de un tiempo después de casado. O que la persona tenía una situación quizá que le raptó, o una situación con sanguínea, que no le permitía casarse con ella, o tenía una situación quizá que tenía alguna disfunción, por ejemplo, a la hora de tener el acto conyugal y nunca lo manifestó. Pero situaciones como esta, después, situaciones que se dan después del matrimonio, ya esas no son causas de nulidad. Porque usted se casó con toda la ley, todo estaba perfecto, después del matrimonio fue que comenzaron a haber problemas, pues ya ahí no se puede decir que el matrimonio es nulo, porque el matrimonio se hizo tal cual debió hacerse. Aunque haya un hijo después de... No importa. Porque a veces eso es fuerte. No importa, no importa. Si se dio la situación después del matrimonio, eso no es causa de nulidad. Así es. Por eso la iglesia llama a... Y si es un acto con pruebas de infidelidad. Es que ya el matrimonio estaba hecho y se hizo bien. Ahora, si se prueba... Pero después de... Si se prueba... ¿El hijo va a hacer una prueba? No, no, si se comprueba que esa persona antes del matrimonio, siendo ellos novio, era infiel y después del matrimonio siguió siendo infiel, eso puede ser una causa, porque el problema vino desde antes. Entonces quizá la novia o el novio en este caso no lo sabía, pero él sí tenía o ella una práctica de infidelidad aún siendo novio y la continuó después de ser esposo, eso sí puede ser una causa para estudiar. Pero si la persona era fiel siempre en el noviazgo y después del matrimonio comenzó a tener estas infidelidades, eso no es motivo de por sí para una nulidad, porque ya el matrimonio estaba hecho y se hizo bien, eso vino después de. Entonces, hay situaciones donde la iglesia ve que puede haber una separación, no una nulidad, sino una separación. ¿En qué caso? En el caso, por ejemplo, en que una de las partes su vida corra peligro. Por ejemplo, la persona es muy violenta, le amenaza con quitarle la vida, le golpea fuertemente o cosas por el estilo. Entonces, si se ve que esa persona realmente corre peligro su vida, si sigue viviendo con su marido o con su esposa, en el caso que sea, entonces la iglesia puede aconsejar una separación. Pero en ningún caso así puede haber una nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque esas situaciones comenzaron a existir después que se hizo el matrimonio. Recuerden, para que un matrimonio sea declarado nulo es porque ese matrimonio nunca existió. ¿Y por qué nunca existió? Porque no se cumplió con esto, con aquello o con lo otro. Porque hubo mentira, porque hubo una situación de obligatoriedad que no fue libremente y se descubrió después. Diferentes situaciones. Hubo casos donde el matrimonio se llama el matrimonio rato y el matrimonio consumado. ¿Qué es el matrimonio rato no consumado? En este caso es cuando las personas se casan con toda la de la ley, todo bien, pero en el momento ya de ir al lecho conyugal no hubo una relación conyugal como tal. O sea, no hubo la relación sexual entre el esposo y la esposa. No se consumó. Entonces ahí tampoco hay matrimonio. Rato entonces. Eso es un matrimonio rato. O sea, se hizo todo como es y tú dices, ah, sí, pero todo tuvo bien. Sí, pero al final no se completó. Ok. Porque tiene que completarse en el acto conyugal. Padre, y haciendo un paréntesis, ya anterior a la diferencia del matrimonio nulo y rato, ya después que un matrimonio está nulo, se anuló el matrimonio, ambas personas no pueden contraer después. Ahí entonces hay que ver por qué se anuló. Entonces la iglesia determina que si se anuló porque hubo perversidad de una de las partes o de las dos partes, entonces la iglesia puede tomar la determinación de decir, a esa persona no se le permite volverse a casar por la iglesia. Podrá casarse por el civil si quiere, pero por la iglesia no. Pero eso es la iglesia la que lo determina. O sea, en muchos casos... Pero se han dado caso, padre. Sí. Sí. Por ejemplo, yo he visto documentales de personas que se han casado por cobrar el seguro de su pareja. Exactamente. Eso hay una perversidad. Hay una perversidad. Entonces, si se descubre que la causa fue muy perversa, a una de las dos, o las dos, si se están involucradas las dos, se les puede negar unas segundas nupcias. En muchos casos no. En muchos casos se les puede permitir casarse nuevamente y no hay problema. Pero hay casos donde la iglesia ve que esa persona, si lo hizo una vez, lo puede seguir cometiendo. Entonces, le niega el matrimonio canónico. Por eso las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Mucha gente dice, ah, pero que la causa mía tiene cuatro años y todavía no me dicen nada, no termina nunca esto. Bueno, es que la iglesia tiene que investigar muy bien. Otra pregunta. Ah, perdón. No, y que de verdad que, te doy el pasador, que de verdad que sí, que se cumple. Porque yo recuerdo que artista es famoso, que pudo haber, por ejemplo, se pudo haber ablandado, por decirlo así, la iglesia. Y sin embargo, no. Por ejemplo, artista, bueno, no voy a mencionar. Sí, sí, sí. Artista famoso que ha querido. O sea, no por tú tener, exactamente, no por el hecho de tú tener fama o de tú tener mucho dinero o de ser una persona muy bien vista delante de la sociedad. Exacto. Eso no significa que la iglesia tiene que doblegarse a otorgarte lo que tú quieres. Por eso el caso tiene que estudiarse a fondo. Es la regla. De hecho, de hecho, hoy día, históricamente, eso es historia, hoy día tenemos la iglesia, que llamamos la iglesia anglicana o la iglesia episcopal, por algo parecido. Porque el rey de Inglaterra quería divorciarse de su esposa. Y entonces el papa no se lo permitió porque su matrimonio estaba bien hecho. No tenía ninguna situación por la cual la iglesia diera una nulidad para ese matrimonio. Se había enamorado de una jovencita. Exactamente. Entonces, él buscando sobre todo también un heredero, él quería tener un hijo, la esposa parece que por alguna situación solamente tenían hijas. Él quería un hijo para que sea el heredero del trono. Entonces, como esta no me da el hijo, voy a buscarlo con otra. Entonces, parece que también se enamoró de otra. Dijo, bueno, me caso con esta, tengo hijo y ya tengo aquí mi heredero. Sin embargo, la iglesia, no, espérate, la cosa así no funciona. Su matrimonio es válido, entonces no podemos anularlo. Entonces, ¿qué decidió él? Romper con la iglesia. Entonces, formó su propia iglesia. Y de ahí viene la iglesia que conocemos como la iglesia episcopal o la iglesia anglicana del rey Enrique VIII de Inglaterra. Que quiso hacer esta trama y como la iglesia no se lo permitió, entonces él formó su propia iglesia. Y por eso hoy día, ¿quién es cabeza de esta iglesia? Es el rey de Inglaterra, en este caso, la reina. Fíjense ustedes cómo es la cosa. Él quería un heredero que sea hombre y sin embargo hoy día es una reina que está en Inglaterra. Tiene todos los años del mundo, padre. Exactamente, tiene muchos años. Sí, padre, la pregunta que quizá es de importancia también para todos los televidentes. Y ya después que el matrimonio es nulo, ¿es necesario, la iglesia lo obliga o no tiene importancia de hacerlo público? Que ese matrimonio fue nulo. La iglesia entrega, claro, la iglesia le entrega a la persona vinculada, así como te entrega un acta de matrimonio, así te entrega la resolución que eso tomó, de que tu matrimonio ha sido declarado nulo. Y si es una persona muy conocida en la comunidad, es bueno hacerlo público. Se conversa con ella, con el párroco, para que la gente sepa, mira, tal persona que todos conocen aquí, que hace vida parroquial, su matrimonio ha sido declarado nulo y en este caso esta persona, si desea casarse nuevamente, se va a casar nuevamente, si se le permite. No sé si se hace la publicación en el periódico, no lo sé realmente, pero sí que se da a conocer a la persona involucrada y se supone que el párroco también, si es una persona que hace vida de fe, debe saberlo y para alegría de la comunidad comunicarlo también. Es bueno, yo entiendo que es bueno, porque si yo fui invitada a esa boda hace tres años y ya yo veo a esa persona que se está preparando boda nuevamente, puede quedar, ¿qué pasó? Claro, exactamente, llama la atención. Es importante darlo a conocer. Darlo a conocer, exacto. Algo que me preocupa mucho, padre, y que usted mencionó al principio, y es que uno se casa con una persona y quiere tener hijos fruto de ese amor, y en ese momento me pasó por mi mente, entonces estas personas que adoptan hijos y son de diferente sexo, entonces no son fruto de ese amor, entonces le estamos trayendo un problema a esos niños. Claro, entonces fíjate tú, lo primero que tenemos que ver es que cuando dos personas se casan, lo normal es que estén pensando en tener hijos, o sea, yo quiero formar una familia contigo, quiero tener hijos, pero ¿qué sucede? Que muchas veces no hay hijos, entonces mucha gente, por eso también hay matrimonio que se han separado, porque una de las partes no es fértil y no le dio los hijos que esperaba. Entonces, de este tema vamos a seguir hablando después de esto. Vamos a separarnos un momentito, pero de la cámara. Claro, ustedes no se muevan, sigan anotando. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Miradas de Fe. Estamos conversando sobre el matrimonio. Antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre estos matrimonios que no pueden concebir sus hijos y que muchas veces uno de dos tiene hijos y el otro no. En ese caso, padre, ¿qué pudiera pasar? Bien, lo primero es que en la mentalidad de los novios debe estar presente esto. Los hijos no son un derecho del matrimonio. O sea, no significa que porque yo me caso voy a tener hijos. Siempre está el pensamiento, o sea, es lo normal y eso es lo que uno quiere siempre. De hecho, en la bendición se habla de esto, la bendición nupcial de los hijos. Pero hay matrimonios que por alguna situación, sobre todo alguna situación física, no pueden tener los hijos. Cuando uno se casa, lo primero es que el matrimonio tiene una parte muy importante que es la unitiva, o sea, el amor entre el esposo y la esposa, ese vínculo de unidad. Y la segunda parte es la procreación de los hijos. Ese es el fin del matrimonio, la unidad en el amor y la procreación de los hijos. Pero muchas veces no se puede dar la procreación por alguna situación física, por ejemplo. Entonces, en este caso, eso no significa que ese matrimonio no es válido. Porque cuando yo me caso, yo no me caso con los hijos, yo me caso con la esposa o con el esposo. O sea, yo me enamoré de esta mujer, me enamoré de este hombre, en el caso de la mujer, porque los hijos todavía no están. Pero siempre pensando en que a futuro vendrán los hijos. Pues bien, los hijos, recuerden, son un don de Dios. Entonces, algunos lo pueden tener, otros no lo pueden tener. Pero existe, existe también la opción de aquellos matrimonios que no pueden engendrar sus hijos, de poder adoptar. Hay muchos niños que por situaciones diversas, están en hogares, muchas veces la familia los abandona. Hay diferentes situaciones que esos niños pueden ser adoptados por este tipo de matrimonio. Entonces, eso es una donación. O sea, eso está muy bien visto entre los ojos de Dios. Que yo pueda tomar a un niño, que le hace falta un papá y una mamá, para que mi esposa y yo le demos ese hogar y ese cariño y ese padre y esa madre que él no tiene. Entonces, lo otro es que hay muchos otros matrimonios que pudiendo tener los hijos, se niegan a tenerlos. Y esa es la mentalidad por la que vamos cada día. Y es la mentalidad que justamente en estos días el Papa Francisco hablaba de eso, viendo la situación sobre todo en Europa, que los matrimonios cada vez tienen menos hijos. Y si uno ve la media en Europa, da pena la media de hijos. Y algunos países también acá en América Latina. Hay países que ya la media es de 1.5, o sea, ni siquiera dos hijos por matrimonio. Y qué pasa con esto, que muchas veces se toma como una situación para aligerar la carga económica, para que la sociedad tenga menos consumo, supuestamente. Sin embargo, ¿qué nos vende una sociedad justamente de consumo? Como yo no tengo para alimentar 5 o 7 niños, entonces vamos a tener solamente 2. Y eso es lo que nos venden, porque no hay en el mundo exactamente tanto alimento, tantos medios, no vas a poder darle una calidad de vida como se merece. Eso es lo que se vende. Sin embargo, te venden lo otro. Hoy salió el iPhone 3. A los 5 meses salió el iPhone 5. A los 8 meses salió el iPhone X. Y entonces la gente ya deja ese que era bueno, pero que salió este que es mejor. Ya te venden un producto, por ejemplo, un computador. Es que ahora hay que bajarle los drivers porque ya este no le funciona. Es que ahora está el Windows no sé cuánto. Te obligan. Te obligan. Te obligan. Antes tú comprabas un refrigerador que tú dices, este refrigerador tiene conmigo desde que yo me casé. ¿Y cuántos años tienen de casado? 35. Oye, qué bueno. Ahora te hacen el refrigerador que ya viene programado para una cantidad de horas de trabajo. Entonces llegó un momento en que ya el refrigerador no sigue funcionando. Por ejemplo, la gente que es un poquito más de edad. Antes teníamos los televisores que eran los televisores de tubos. Porque uno lo encendía y había que esperar un rato. Usted que se está recordando de eso. Yo no recuerdo eso. Hasta que el televisor caliente y presente la imagen. Como si fuera plancha, padre. Pero ese televisor, exactamente. Ese televisor, ¿qué pasaba? Que se dañaba y tú lo llevabas al técnico. Y el técnico te lo arreglaba. Y lo arreglaba 500 veces. Todas las veces que haga falta te lo arreglaba. Ahora tú compras un televisor. Tú tienes el pantalla plana, el Smart TV, todo lo que tú quieras. Una vez diferente. Se dañó y hay que cambiarlo por otro. Sí. Es así. Ah, que se me le rompió la pantalla. Y tú vas y dices, quiero cotizar la pantalla. La pantalla sale más cara que comprar un televisor nuevo. No, padre. Y en esos países quieren ahora que se llene otra vez la población. Y están pidiendo que se vayan allá. Exactamente. Porque ahora se están dando cuenta que esa política de control de natalidad no funcionó bien. ¿Por qué? Porque ahora en vez de tener muchos niños, ahora tienen muchos ancianos. El niño tiene una particularidad. Que ahora está consumiendo. Es un gasto, pero mañana va a ser un ente productivo. El anciano hoy consume y mañana va a seguir consumiendo hasta que se muera. Entonces resulta que ahora los estados se lo están pensando y es que hemos hecho. Y muchos de estos países se están llenando sobre todo de inmigrantes. Mucha gente de América Latina, por ejemplo. En el caso de España y muchos países de Europa se están llenando de los países musulmanes. Menos en China. Y ahora tenemos ese problema. Ese problema, ¿por qué? Porque los musulmanes sí que tienen los hijos. El día de mañana ya se ve que dentro de poco tiempo, cuando haya que hacer una elección de alcaldes, de regidores, de presidente, van a ser más los extranjeros que los nacionales. Y entonces, ¿quién nos va a gobernar? Entonces, para que vean cómo nos pasa factura todo esto. Entonces, en este caso también muchos matrimonios católicos que también se dejan llevar por esta situación. Hoy día, dos hijos. Ya van pensados si tienen el chip así. Y cuando se casan, hay una de las preguntas que se hace y que ellos responden delante, no solamente del sacerdote, sino de toda la comunidad presente. ¿Están dispuestos a recibir de Dios los hijos y a educarlos responsable y amorosamente? ¿Y qué dicen? Sí. Y resulta que dicen sí. Y en la maleta que están preparando para irse de la luna de miel, están poniendo las pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad, esa es una mentalidad pagana. Y lo voy a repetir y que me enfoquen bien. Es una mentalidad pagana. La iglesia, recuerden, recuerden, la iglesia es madre y maestra. La iglesia no es un ogro que te está obligando, que te está dando palo, que te está haciendo sufrir. No, no. La iglesia es madre y es maestra. Y nos dice qué es lo que realmente nos ayuda. Y nos ayuda también delante a lo que creemos, a Dios. Entonces, la iglesia habla de la paternidad responsable. ¿Y qué es la paternidad responsable? Que usted tenga los hijos, pero que se ocupe de ellos. No es que yo voy a tener los hijos para que otro se ocupe. No es que yo voy a tener los hijos para mandarlo a la calle, para pedir limosna, para que me mantengan a mí. No se trata de eso. Entonces, usted, como papá, como mamá, tener esta mentalidad, los hijos que Dios me dé, pero yo también asumir mi responsabilidad de padre o de madre, en el caso de la educación y el mantenimiento de los hijos. Ahora bien, hay situaciones en que la iglesia dice, bueno, por esta situación, por ejemplo, una situación de espacio, por decir, una situación psicológica, una situación económica fuerte. Hay diferentes situaciones que te pueden llevar a decir, bueno, en este momento, vemos que no es realmente lo adecuado que vengan los hijos. Entonces, la iglesia, ¿qué dice en este caso? En este caso está el distanciamiento de los hijos. Fíjense ustedes, la iglesia no dice, paren hasta ahí los hijos. No, no, dice, distanciamiento. O sea, entre uno y otro hijo vamos a dar un tiempo prudente. Entonces, ¿cómo se hace para dar ese tiempo prudente? Ese tiempo prudente. Eso se hace de dos maneras. Primero, la iglesia habla de los métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales? El método de ritmo. Existe el método del ritmo, el método Billing, muy famoso. Existen otros tipos de métodos en que la mujer, sobre todo, tiene que conocer bien su cuerpo para saber en qué momento está ovulando, en qué momento fecunda o no. Esto sí que tiene una situación que es un poco compleja. Porque hay momentos en que tú quieres, porque el cuerpo está más dispuesto, sin embargo, tiene que decir, sí, pero en este momento no es adecuado. ¿Por qué? Porque en este momento, si tenemos el acto conyugal, lo normal es que venga el embarazo. Por eso, siempre, recuerde lo que voy a decir ahora, siempre el acto conyugal debe estar abierto a la posibilidad de una nueva vida. Siempre. Aunque usted diga, voy a distanciar, no sé cuánto, siempre. ¿Por qué? Porque hay que dejarle una parte a Dios, señores. O sea, nosotros no somos los dueños de la vida. O sea, cuando Adán y Eva son echados del paraíso, dice el Señor que pone un ángel con una espada de fuego llameante en la puerta del paraíso para que no regresen, para que no puedan entrar. ¿Por qué? Porque dice, ya tocaron el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No sea que ahora toquen el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo eso? Nos estamos creyendo Dios. O sea, yo soy el que decido cuándo doy vida y cuándo no. Yo soy el que decido porque no solamente está el tema de tener los hijos o no tenerlos. Está el tema del aborto, está el tema de la eutanasia. O sea, yo tomo el lugar de Dios y yo decido cuándo hay vida y cuándo no. Eso está así, padre. Ay, perdón. Es así, padre, que realmente el Señor se la sabe toda. Porque en mi familia hay dos casos que después de una cirugía, la que conocemos que se preparó para no tener, que es donde cortan las trompas y eso. El Señor eso lo vio. Y después de 27 años, ella se embarazó. Se embarazó, claro. Se embarazó. Y se han visto muchos casos también que incluso planificándose con pastillas han quedado embarazadas. Y en otros casos es que estudian, o sea, hacen su decisión de cuándo tener el hijo. Entonces, cuando quieren tener el hijo, el hijo no llega porque ya lamentablemente por la misma pastilla. Los organismos, las pastillas que tomaron, todo esto. Porque recuerden, siempre que hay un método artificial, eso afecta de alguna forma el cuerpo. Entonces, hay personas que toman un tipo de hormonas, que se ponen el intrauterino, el DIU, que se ponen el no sé cuánto, que toman la pastilla. Entonces, todo eso es antinatural. Entonces, esto vamos a concluirlo después de la siguiente pausa. Ay, sí, señor, es que está interesantísimo el tema. Ustedes, continuamos, no se muevan. Les invito a visitar mi Store RD. Ahí pueden encontrar estas blusitas así, hermosas, como la que estoy vistiendo yo en el día de hoy. Que pueden combinarlas. Yo quise utilizar esta chaqueta. Pueden combinar los colores. Ropa fresca, hermosa para toda época, para toda ocasión. Bueno, síguenos en mi Store RD. Estamos nuevamente con ustedes aquí hablando sobre el tema del matrimonio. Señor, y antes de irnos a la pausa, estamos conversando sobre la manera que muchas veces inician el matrimonio. Dicen que sí, que van a tener sus hijos y lo que hacen es que se planifican, como dice el Padre. Señores, recuerden que la última palabra la tiene el Señor. Así que, Padre. Así es. Y el Señor ve lo que hay en el corazón de cada persona. Cuando uno está abierto a la voluntad de Dios, decimos, estoy abierto a la vida. ¿Y qué significa estar abierto a la vida? Significa estar dispuesto a recibir de Dios los hijos, pero también dispuesto a que Dios no me lo dé. Porque muchas veces, ah, sí, yo estoy abierto a recibir de Dios los hijos y de repente Dios no me lo dio. Y ahora, ¿qué hago? Esta mujer no me da hijos, me busco otra. No, no, no. Usted dijo que usted estaba dispuesto a recibir de Dios los hijos, pero también está esa apertura a que si no me lo da, yo puedo tener la opción también de adoptar o de buscar la forma de ayudar a un niño que necesite. Entonces, decíamos que en esta situación de los métodos anticonceptivos hay algo que viene desde fuera. Recuerden que en el matrimonio hay una entrega total. Y para eso, no me gusta que terminemos el programa sin haber leído por lo menos un texto bíblico. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 7 de la primera carta a los corintios, que nos habla acerca del matrimonio. Y hay muchas cosas. Vamos a leer el 7 del versículo 1, más o menos hasta el 11, por ahí. Vamos a ver. Dice, de la carta a los corintios. Primera carta a los corintios, capítulo 7. En cuanto a lo que me han escrito, bien le está al hombre a abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que le debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para darse a la oración. Luego vuelvan a estar juntos, para que Satanás no les tiente por su incontinencia. Lo que les digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse que se casen, mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Más que en el caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su marido. Y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consciente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consciente en vivir con ella, no la despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, sus hijos serían impuros, mas ahora son santos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este texto vemos como Pablo nos habla primero del celibato. Dicen, yo preferiría que se queden los hombres como yo, célibe. Recuerden, Pablo no era casado. Pero dice, si alguno no puede, entonces que se case. No es que él está diciendo que el matrimonio es malo, no. Él dice, cada uno tiene un llamado diferente. Ahora, si te quiere servir por entero al Señor, mejor no se case, para no tener el corazón dividido. Pero en este caso está diciendo a los que se casan, cómo deben que comportarse en el matrimonio. Entonces dice, el hombre tiene su cuerpo, como ahora dicen, por ejemplo, con el tema del aborto. Es mi cuerpo, es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y yo decido. Exactamente, yo decido. San Pablo, ¿qué está diciendo? Si usted se casa, ya usted no se pertenece a sí mismo. Usted no se pertenece a sí misma. Usted le pertenece a su esposo. Igualmente, usted le pertenece esposo a su esposa. Pero dice, de mutuo acuerdo, dicen, o sea, está hablando de la sexualidad, del acto conyugal. O sea, no se nieguen el uno al otro. Porque siempre, cuando hay alguna situación, exactamente, una situación, ni más a ver, vienen los peros. Y entonces ahí vienen muchas veces situaciones complejas. O de repente las mujeres se van a la habitación, lo primero que hace es que se llena de vivaporú. Mentol, mentol, para que el marido se le acerque. Entonces, dice que el cuerpo de la esposa, del cuerpo de la esposa dispone el esposo y del cuerpo del esposo la esposa. Pero no es una cuestión que tiene que ser obligado. O sea, de hecho, hay situaciones dentro del matrimonio, se pueden dar violaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, además en el caso del hombre, con agresividad, aunque la esposa no esté de acuerdo con agresividad, van a tener el acto conyugal. Pablo dice, miren, ni uno ni el otro se pertenecen, sino que uno pertenece al otro. Ahora bien, aunque está ese derecho, también está el que se pongan de acuerdo para tener el acto conyugal. Dice que hay momentos que hay que dedicarlo también a vivir la castidad conyugal. Entonces, fíjense ustedes, los que están casados y los que tienen muchos años saben que no todo en el matrimonio es la situación sexual. Entonces, hay tiempos en que hay que abstenerse del acto conyugal, dice San Pablo, y darse a la oración. ¿Por qué dice y darse a la oración? Porque dice, porque en ese tiempo puede haber muchas tentaciones. Por ejemplo, la esposa está embarazada, o hay una enfermedad, hay una disposición por la situación que sea. Entonces, está muchas veces la tentación de que, caramba, tenemos tanto tiempo que no tenemos la relación conyugal, y entonces comenzar a mirar para los lados. Entonces, por eso dice, dense a la oración, no sea que por la incontinencia luego vayan a caer en pecado. Entonces, cuando uno se casa, uno dice, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. O sea, te voy a amar toda mi vida. Ah, lo que pasa es que está enferma y no responde ya sensualmente. Oye, tú dijiste que se casaste con ella, aunque haya enfermedad, tú la quieres. Y entonces, como tú dices ahora, no, como ella no me responde, yo me voy a buscar otra. O es que ella siempre se niega. O tiene una enfermedad terminal. Exactamente, entonces hay que ver por qué se niega, cuáles son los motivos. A veces hay embarazos y hay embarazos de altos riesgos. De riesgos, exactamente. Que no pueden tener que irnos. Hay una cantidad, digamos, de semanas, por decir, en que la mujer dice, bueno, hasta aquí, porque de ahora en adelante ya este embarazo no me permite. Entonces, pero que eso no sea motivo también para que la mujer comience a poner pretexto de que siempre haya una causa. Y no siendo solamente la mujer. Hay situaciones en que también el hombre, yo conozco casos, que es el hombre el que se niega, por situaciones diversas. Entonces, hay muchas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta en todo esto? Pero, perdón que le interrumpa, hay que concientizar mucho al hombre dominicano, en sentido general. A todo hombre, no solamente los dominicanos. Por eso es la importancia de la preparación previa para el matrimonio. Recuerden, hay una preparación remota. Una preparación que la iglesia dice, bueno, este tiempo es para preparar a los novios. Tienen su tiempo de noviazgo, muy bien, excelente. Pero, aparte de eso, vamos a darle una preparación seria antes de que lleguen al matrimonio para que sepan cuáles son realmente los deberes y los derechos en la vida matrimonial. Entonces, ciertamente, hay derechos, pero también hay deberes. Lo más importante de todo esto es que haya siempre comunión. Hay momentos en que quizá la esposa no se siente con ganas o no está físicamente, pero por amor a su esposo, quizá, bueno, hoy, sí, aunque yo no quiera en este momento, yo me voy a donar a mi esposo, por amor a mi esposo. Hay momentos en que el esposo, por amor a su esposa, aunque tenga ganas, no, ella está en esta situación, voy a esperar. Por eso también hay que preparar el terreno. Hay que preparar el terreno. O sea, no somos animales, no somos bestias, no, no. Somos personas y tenemos una psicología, tenemos sentimientos. Entonces, también eso tiene que aprenderlo el matrimonio. Cómo preparar el momento para que se dé el acto conyugal pleno. Y recuerden que el acto conyugal es algo sagrado. En la iglesia, es importante que sepan eso, tenemos mucho cuidado de esto. No es que el acto conyugal sea algo malo, porque, no, 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 no. Si fuera algo malo, no se casaran por la iglesia. De hecho, cuando se casan, se les da la comunión generalmente y después van a tener el acto conyugal. Entonces, es algo bueno. Ahora, hay que saber cómo hacerlo, no de cualquier manera, porque el mundo nos mete muchas cosas entre ellas. Eso le iba a preguntar, padre. La pornografía que ha causado muchísimo daño a los matrimonios. Pero una cosa es sexo y otra es el acto conyugal. Exactamente, exactamente. Eso le iba a preguntar, padre, que si no todo es permitido. No todo es permitido. Porque dicen, hay un adagio que trata a tu marido o hombre, trata a tu mujer como si fuera una prostituta en la cama. No, 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 no. Eso es paganismo puro. Entonces, es bueno también aclararlo. Esos son pensamientos mundanos. Entonces, recuerden. Ahí, Dios mío. En el acto conyugal también se hace presente el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Y si viene una vida nueva, no es solamente por obra tuya y obra mía, sino porque actuó también el Espíritu Santo. Por eso es importante, si ustedes leen el libro de Tobías, es bellísimo para los matrimonios, ver de qué forma se ayuda para cuando llegue ese momento de tener el acto conyugal. Se lo dejo como tarea, el libro de Tobías, para que puedan estudiar. Señores, concluimos, pero no hablamos ni de la ascensión del Señor, ni del Día de las Madres. Pero eso es un pincelada que el Padre, con la bendición, va a rematar ahora, ¿verdad? Así es. Es que el tema es bastante amplio, ¿verdad que sí? Entonces, nada, vamos a despedir nuestro programa con una oración, pidiendo al Señor también que nos prepare para esta fiesta que se aproxima de la ascensión del Señor y sobre todo también de no olvidarnos nunca de que estamos en el mundo, porque a través de una mujer Dios nos dio la vida con la participación de nuestros padres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este programa que nos has permitido. Te pedimos, nos conceda siempre desear la vida eterna, estar también unido a Cristo, sentarnos con Él a su derecha, como Él está a la derecha del Padre. Te pedimos también por todas las madres, sobre todo dominicanas, para que les bendiga grandemente que ejemplo de la Virgen María, nuestra madre, puedan también ser un ejemplo de santidad en medio de esta vida, en medio de esta sociedad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega. Amén. 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 Amén.